¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de esta miniserie llamada Mega Man 8. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, donde la comenzamos prácticamente. Si te perdiste el primer episodio, date una vuelta por él para que no vayas perdiendo la hilación de los jefes, la guía completa. Aunque la guía, así como que tal guía, les digo que este juego no es de los que yo tengo bien trabajados de Mega Man. Hay juegos de Mega Man que los tengo bien trabajados. Este no es uno de ellos, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para tratar de irme lo más rápido posible. Terminar los escenarios lo más rápido que se pueda. Hay escenarios de los que sí me acuerdo, hay otros en los que a lo mejor no me voy a acordar. Sobre todo en el final. Sobre todo en la sección ya del castillo de Wiley. El castillo de Madre Mía Willy es donde posiblemente me voy a entretener un poquito. Pero bueno. Ah, por ejemplo aquí miren. La sección de la patineta. La sección de la patineta. Recuerdo que siempre me caigo en algún punto. ¿Cuál será ese punto? Lo averiguaremos tarde o temprano. Tarde o temprano. Híjole, ahí se me fue una vida. Me hubiera sido muy útil esa vida. Pero vean. Ahorita tarde o temprano vamos a averiguar dónde es donde el silón se cae. Ojo, ojo. Ahí ese robotcito de arriba te dice dónde saltar y dónde no. Dónde saltar, dónde deslizarte. Chequen, 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 chequen. Atentos, eh. Si me quedo callado es por concentración, no por nada. No por otra cosa. Concentración. Y nada más que concentración. Saltó. Bien, ahorita vamos despacito, eh. Como que me acuerdo. Aquí ya. Se acelera. Llevo a un punto donde ya se acelera bien loco. Bien. Bien. Concéntrate, concéntrate, Mega Man. No te me caigas. Bien. 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 Uy, ahí se me pasó un tornillo abajo. Vamos. ¿Lo pasé? Dime que lo pasé. No. Esto todavía no se acaba, eh. No, sí. Ya se terminó. ¿Ya se terminó? ¿En serio? No, falta una. Tiene que faltar una. No, no creo que... Esta vez se me hizo muy fácil, eh. Esta vez se me hizo muy fácil y no recuerdo que lo fuera, así que... Tarde o temprano. Falta una. Yo voy a sostener que falta una. Y si no es aquí, es en otra misión. No sé que es en el castillo de Willy donde está la otra. Que es incluso más rápida que esta. Posiblemente. Pero ya lo veremos. Aguas, mono. Ya ves lo que te pasa por listo. Aquí saltamos así. Bien. Ahí esa bombita es lo que tiene. Que se puede utilizar para... Para saltar obstáculos. Cuidado. Cuidado. Me plancha. Claro. No alcancé a pasar. Tristemente. Híjole. Aquí necesitaba el poder de fuego para derretir esos hielos. No sé. Como que recuerdo que aquí necesitaba el poder de... Ah, caray. ¿Qué es de ahí? No sé. No estoy seguro. Pero creo que... Ah, no. ¿Saben qué? Necesitaba ese hielo para poder hacer este negocio. Y ya no puedo. Ya me lo gasté. Se me hace que era así, ¿eh? Se me hace que si era así. Tenía que utilizar ese hielo para lograrlo. Y ya no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque ya me lo gasté. Ya que se le hace. Bien. Recupero energía. Esto del baloncito a mí me sirve bastante. Esto se rompe con este poder. Aquí sí necesito... Creo que aquí sí necesitaba el de fuego. Para poder hacer este negocio. ¿Verdad? Bien. Híjole. ¡Muere! Bien. A ver... Aquí rompo. Y luego... Y luego salto. Bien. Este baloncito tiene mucha utilidad cuando se trata de pasar escenarios rápidos. Si quieres hacer speedrun... Chequen algún speedrun de... De cómo pasan los juegos en speedrun. Y casi siempre utilizan esa bombita. Porque sirve mucho cuando se trata de saltar agujeros grandes. Para no caerte. Para avanzar más rápido. E incluso para saltarte jefes, ¿eh? Bueno, para saltarte enemigos. ¿Quieres evitarte una pelea? Sáltalo. Y dile... Ahí te ves, mono. Te lo saltas y le dices... Ahí te ves, mono. Cuidado. 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 Bien. Vámonos. ¡Uf! ¡Uf! Por cierto, también estuvieron pidiendo juegos de... Aquí está la otra patineta que les dije. También estuvieron pidiendo juegos de Mega Man X. Eh... Bueno, eso creo que ya lo respondí en el capítulo pasado. Porque todos votaban por Mega Man... ¡Ay, que la fregada! Todos votaban por Mega Man X5. Muchos todavía no se dan cuenta que la serie... La miniserie de Mega Man X5 ya está. Si no la has visto y quieres ver la miniserie de Mega Man X5 ya está en el canal, búscala. Está en la lista de reproducción. Y está muy buena también. Bien, esa duró siete capítulos, si no me equivoco. ¡Ay, no puede! Voy a concentrarme. Eso es. Eso es. Bien. Aguas. 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 Eso es. ¿Lo logré? No, todavía no. Esto no se acaba, eh. ¿O sí? No, sí, ya se acabó. ¡Uh! Y nada más es ese pedacito. Dense cuenta que nada más fue ese pedacito... ...y me caí dos veces. Dos o tres. Dos, ¿no? Dos veces me caí en ese pedacito nada más. Pero es que se mueve muy rápido la patineta y... ...supongo que no alcancé a reaccionar a tiempo, ¿no? Vamos, 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 mono. Traigo tu debilidad, así que no te... ...no te me pongas listo, eh. No te me pongas listo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Y hubo! ¡Vamos, vamos! Eso es. Míralo, míralo. Se muere rapidito. Me lo reviento en un dos por tres. En un dos por tres. ¡Oh, que la perro dale a él! ¡Eso! Nada más uno le faltaba. Uno le faltaba y se puso a cubrirse con los hielos esos. Pero por lo menos le sacamos el mal espíritu que traía. Aquí lo traigo conmigo. Y nos quedamos con su poder. ¡Bien! ¡Bien! Justo como tenía que ser. Justo como tenía que ser. El primero de este capítulo... ...ha caído en... ...seis minutos. En seis minutos. Casi siete minutos. ¡Uf! ¡Uf! Eso quiere decir que al otro también me lo tengo que reventar en la misma cantidad de tiempo. O menos. Si se puede. Y el que sigue es este de aquí. ¿Sí? Sí. El que sigue es este de aquí. ¡Tenguman! ¡Tenguman se llama! Y me lo tengo que reventar en... ...en máximo siete minutos... ...para no pasarnos del tiempo... ...límite. Lo único malo de este escenario es que es de esos escenarios en los que no puedes avanzar a tu ritmo. Sino que tienes que avanzar a la velocidad que el juego te dicta. Es lo único malo de aquí. Lo único malo de aquí. Pero bueno. Pero bueno. Y luego con estas plataformas... ¡Ay! ¡No llegué! ¡No! ¡Sí llego! A ver. ¡No! ¡No llego! A ver. ¡Ay! ¡Joder! ¡Bien! ¡Sí llegué! ¿Por qué tanto afán por agarrar los tornillos, Epsilon? Bueno. Para los que no sepan para qué son los tornillos... ...a ver si en este capítulo les alcanzo a enseñar para qué son. Si no, pues ya para el siguiente les enseño. Y van a decir... ¡Ah! ¡No manches, Epsilon! Pues sí. Pues sí. Utilísimos los tornillos. ¡Agárralos! Agarra todos los tornillos que quieras, Epsilon. A ver. Aquí hay algo... ...que no me agrada. Creo que si me hubiera ido por abajo, sí me la partía. Así que mejor no le jugamos al vivo. Pues aquí sí. Aquí sí. Bueno. Recuperé mi salud. Es lo bueno. Vámonos. Aquí es donde ya no puedes avanzar a tu ritmo. Miren. Aquí te dan al perrito. Esta es una de las cosas del Mega Man 8 que a casi nadie le gustan. Incluyéndome a mí. Que en los otros juegos sacara a este perrito a hacer que Rush se convirtiera en... ...en Jet. En Jet era opcional, ¿sabes? Tú lo usabas cuando tú lo veías necesario. Aquí ya no es así. Aquí el juego te dice cuándo usarlo. O sea, te obliga, ¿no? Aunque no quisieras, tienes que usarlo aquí en este punto porque pues es parte de la misión. Y se convierte en un tipo minijuego como lo que hacían en juegos como Metal Slug. Que hay veces que te ponías un Jetpack y ibas volando por ahí disparando. Algo así. En algo así se convierte. Vamos. Bien. Mira, ese patito también era opcional en los otros Mega Man. Incluso en el anterior, que es el Mega Man... En el Mega Man 7. En el Mega Man 7 también era anterior. De hecho, desde el Mega Man 7 fue cuando se incluyó por primera vez lo de los tornillos. En el Mega Man 6 no lo recuerdo lo de los tornillos, ¿eh? Creo que en el Mega Man 7 por primera vez se introdujo el sistema de comprar ítems con tornillos. ¿Por qué con tornillos? No sé. Así se les antojó hacerlo. Que la moneda de Mega Man iban a ser los tornillos. Se les hizo muy obvio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué has poner monedas? Van a decir que nos estamos copiando de Mario Bros. No. Hay que poner tornillos. Tornillos y se acabó. Aquí agarramos un poder. Los tornillos me van a reivindicar. Necesito cambiar a este. Necesito cambiar a este urgentemente. ¿Para qué? ¿Para hacer esto? Y listo. Se rompe. ¿Lo aquí? ¿Eso es? Eso es. ¡Vida, vida, vida! ¡Ay, no la alcancé! Aquí hay otra. Bien. Esa sí la alcancé. Esa sí la alcancé. Quiero este. Quiero ese. ¡Ay, no! ¡Pero si yo agarré al otro! ¿Por qué salió ese mono de las bombitas? Bueno. También me va a servir. Aunque yo hubiera preferido al otro, ¿eh? Yo hubiese preferido al otro. Pero bueno. Ya que se le va a hacer. Aunque creo que este me sirve. Mira, una vida. Bien. Por lo menos ya recuperé una de las mil que perdí. ¿Cómo agarro este tornillo de arriba? No me acuerdo. ¿Hay un poder para agarrarlo? Creo que sí. Creo que era con el balón. No me acuerdo. Pero sí había un poder para agarrar ese de allá arriba. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Déjale una bomba por allá. Este mono me está estorbando nada más. Bien. Tú síguele, Cosa. Tú síguele disparando. ¿Ya se va a destruir? Se va a destruir. Se destruyó. ¡Vámonos! Y podemos seguir avanzando. ¿Ven? Se dan cuenta que aquí no avanzas a tu ritmo. Aquí avanzas con la cámara. Es lo único que... Son esos detalles que tiene este Mega Man. Por ejemplo, estos espacios vacíos. Vean. Avanzas. Avanzas. Y no hay nada. No hay nada. Ve. ¿Cuántos segundos de gameplay en los que no puedes hacer absolutamente nada? Son espacios vacíos que a los jugadores sí terminaron por fastidiarles. Es por eso este es de los Mega Man más criticados que se hayan hecho. Pero aún así, para mí, para... A mí que me gustan los juegos de Mega Man, me sigue entreteniendo bastante. Ya les digo, como en el capítulo pasado, que no es de mis tres favoritos, pero... Pero también es de los primeros Mega Man que yo llegué a jugar. ¿Primeros Mega Man que jugué? El 2, el 5, el 6, me parece. El 7 y el 8. Fueron los primeros Mega Man que jugué. Favoritos. El 2, el 5 y el... Y el 6 me gustan mucho también. Pero de la saga normal, obviamente. O sea, no, no, no incluyamos el... La saga de Mega Man X, ¿eh? Sin incluir la saga de Mega Man... ¡Ay, no puede ser! Sin incluir la saga de Mega Man X. De los Mega Man X, pues ya es otra cosa. De esos casi me gustan todos, menos el X7 y el X8. Eso sí, no me gustan nada. Mega Man 7 y Mega Man X8. Mega Man X7 y Mega Man X8 son los que no... ¿Otra vez? No alcancé a saltar lo suficiente. ¡Una vida me queda! ¡Una vida me queda y me hacen Game Over! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! A ver, a ver, a ver. Aquí ya requiere de... De mi concentración máxima. ¡Otra vez! ¡Uy! Recuperé una vida. Bien. Bien, gracias. 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 Ok, aquí salto. Salto. Me espero. Salto. Salto. Eso es. Y luego aquí... ¡No! Y sí llegaba, ¿eh? Y sí llegaba, pero me regresé. Me regresé porque tal vez sentí dentro de mí que no llegaba, pero sí llegaba. O sea, sí me doy a entender, ¿no? Con eso. Sentí que no llegaba, pero sí llegaba. Miren. Vean cómo sí llegaba. ¿Ven? Es que el viento va en aquella dirección. Obviamente llegaba, Cepsilon. ¿Por qué te regresaste? No sé. No lo entiendo por qué me regresé. Pero me regresé. ¿Ya llegamos? Ya llegamos con el jefe, ¿no? Cuidado. Sí, ya llegamos. Bueno, ya. De perdido... De perdido alcanzamos a llegar. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? ¡Fu! ¡Fu! Tengo un minuto para matar a este mono y no creo matarlo en un minuto, ¿eh? Porque este es matarlo de poquito en poquito. Este... Bueno. En la manera en la que yo sé vencerlo, es matarlo de poquito en poquito. ¡Ah! ¡Qué la fregada! A ver, ahí va. ¡Jole! ¿Va a caer? Ahí le das. Ahí le das. Bien. ¿No le puedo atinar? ¡Ya me mató! Oh, es que sus poderes sí bajan... Sí bajan lo suyo, ¿eh? ¡No, no, no, no! Bien. Por lo menos se lo alcancé a esquivar. Baja, 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 baja. ¿No le di? ¿En serio no le di? ¿Qué hice ahí? No lo entiendo, ¿eh? Yo tampoco lo entiendo, amigos. Yo tampoco entiendo qué pasó. ¡Híjole! Este sí me tumba. No, no es cierto. Pensé que me tumbaba, pero... ¡No! ¡No! ¿Bien? ¡Uno más! ¡Oh! Por poco y me revienta. Por poco y me revienta. Bien, 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 bien. Por poco y me reventaba. Y creo que quedamos en el tiempo límite... Para cumplir con este episodio. Al final todo salió... Salió bien. Al final todo salió bien. ¿Qué poder me dieron? Yo tengo mal. Tornado. ¡Ah, sí! Me dieron un poder. Puedo hacer el tornado que él hacía. ¡Muy bien! Muy bien. Lo logramos. Cumplimos con la cuota. Y por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente. Dejando su like y su comentario para que salga pronto el siguiente capítulo de Mega Man 8. Esta bonita miniserie que acabamos de comenzar. Síganme en las redes sociales y suscríbanse para más videos en Epsilon Gamers. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Ay, sí me hizo sufrir este mono! ¡Sí me hizo sufrir este mono!